¿Conoces las ventajas de las interfaces de control para las personas con discapacidad? Así como utilizas un control remoto para encender el televisor. O apretas un botón para activar la licuadora. Estas interfaces permiten a una persona con discapacidad motriz manipular diferentes tecnologías sin usar sus manos. Por ejemplo, un auto de baterías, un juguete adaptado, puede activarse al abrir la boca. Gracias a una interfaz diseñada para este objetivo. ¿Te interesa? ¡Espera! Y sí, en lugar de abrir la boca, la persona utiliza un pequeño movimiento del pulgar. Con ese movimiento podría controlar no solo un juguete, también su computadora. ¿Y si no pudiera abrir su mano? ¿Pero pudiera presionar con el puño contra el pecho? Este movimiento que normalmente no permitiría manejar tecnologías, podría utilizarse para controlar un dispositivo, gracias a una interfaz personalizada. Podemos diseñar diferentes dispositivos de control, basados en los movimientos residuales de la persona, sin importar lo pequeños o débiles que sean, con el objetivo de obtener mayor independencia, en actividades específicas y significativas. Hagamos la tecnología realmente accesible para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.